Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna recibió oferta formal del fútbol europeo por Jordan Carrillo. A pesar de que muchos no esperaban que fuera un mercado bastante movido para el futbolista mexicano respecto a la posibilidad de ir al viejo continente, en las últimas semanas varios equipos europeos han lanzado ofertas formales por algunos jugadores, el último de ellos, Jordan Carrillo, jugador de Santos Laguna. De acuerdo con la página de Jóvenes Futbolistas MX, el futbolista de Santos Laguna ha recibido una oferta formal por uno de sus mejores jugadores, Jordan Carrillo. La fuente señala que, en los últimos días, la directiva de los guerreros tuvo una propuesta sobre la mesa de un equipo portugués por el seleccionado juvenil. Sin embargo, para no ilusionar a varios, Santos Laguna rechazó dicha oferta, de la cual no se ha confirmado el nombre del equipo. La directiva del cuadro de la comarca espera que dicho club aumente su oferta para poder analizarla, de lo contrario no saldría en esta ventana de transferencias. La buena noticia es que Santos Laguna sí contempla su posible salida a Europa, ya sea en este mercado o en la próxima ventana. Tras su regreso a la Liga MX, Carrillo ha sido una de las sensaciones del fútbol mexicano, afianzándose en el cuadro dirigido por Ignacio Ambriz. Muchos esperaban que Carrillo fuera incluido en la lista final de la selección mexicana para la Copa América, sobre todo por el discurso que se manejó del cambio generacional, mismo que no sucedió, siendo uno de los que fueron cortados en el último filtro para ir al torneo continental. Por otro lado, listo para debutar, Ignacio Ambriz a detalles de la adaptación del Chocolozano. Con respecto a los ajustes que tendrá que hacer para este duelo ante la expulsión de Santa María, mencionó con respecto a Vladimir Loroña. Ambriz explicó que pudieron mandarlo a la cancha el martes. En cuanto al Chocolozano, explicó que esa semana será de mucho trabajo con él, incluso algunas jornadas dobles. No sé si me lo llevaría a Guadalajara, hablé con él antes del partido contra Pumas. Le pregunté que si estaba en banca y me pidió que lo aguantara una semana para conocer a los compañeros. Quizás viaje con grupo, que esté en la banca. Y de Santiago Naveda, el timonel considera que pudiera ser listo, pues hizo dos semanas de pretemporada, así que lo evaluará. De Frank Villalba ve que de a poco a poco irá tomando ritmo. Ante dicha petición, el técnico Ignacio Ambriz ha salido ante los medios de comunicación para responder a todas las interrogantes de los amantes del deporte, afirmando que Lozano todavía debe de trabajar, ya que es muy temprano para verlo sudar la camiseta, por lo que la directiva ha considerado que después de dos semanas de pretemporada, podría estar listo. El hondureño aún debe de trabajar en lo físico. Lo haremos el doble en la semana. Todavía no sé si me lo llevaré para este partido contra Atlas el martes, porque es muy pronto. Considero que con dos semanas de pretemporada podría estar bien. Queremos ir poco a poco para irlo metiendo al ritmo que tenemos, afirmó Ambriz. Seguidamente, Ambriz detalló que es un tema que también hablaron con el Catracho, en donde él muy respetuosamente y consistente de que es nuevo para grandes desafíos, pidió que le dieran tiempo para poder estar en buenas condiciones y dar lo mejor en la cancha. Hablé con Choco, le pregunté si quería ir al banquillo contra Pumas. Me dijo, profe, aguántame una semana para poder estar mejor y conocer un poco más a los compañeros, detalló Ambriz. Por último, hay calidad, Santiago Núñez aplaude regla de menores en la Liga MX. Y es que el equipo de Santos Laguna buscará su primera victoria en el torneo de apertura 2024 de la Liga MX, enfrentando en condición de visitante a los rojinegros del Atlas, dentro de la actividad correspondiente a la jornada 3. En medio de la lluvia de opiniones sobre el regreso de la regla de menores al fútbol mexicano, el defensor Santiago Núñez afirmó en conferencia de prensa que es positivo para los clubes sumar futbolistas de sus canteras, minimizando el apretado calendario del presente semestre. Santos es uno de los equipos que saca más juveniles. Cuando yo llegué acá me sorprendí porque hay muy buen nivel en las juveniles, y también que le den participación es bueno. No me parece que sea un poco más obligado, sino que es tener una oportunidad porque lo merecen, declaró. Tenemos jugadores como Chava, Medina, Jordan, que lo están haciendo en muy buen nivel, en todas las ligas del mundo. Juegan cada 3 o 4 días, no es algo que tengan que dificultarnos, acostumbrarnos a eso, y creo que lo estamos haciendo bien. Pasa en todas las ligas del mundo, y está bien que pase acá, externó. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal, y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.